esta es la práctica de clonación vamos a seguir los mismos pasos que les he enseñado en la pizaza pero obviamente en la práctica lo primero que tienes que tener para clonar es la máquina maestra o sea la máquina patrón a partir del cual vas a clonar el ZES supongamos que esta máquina es esa es la patrón donde tienes que hacer las instalaciones las configuraciones, todo ok, tenemos Windows 10 vamos a instalar un programa vamos a simular, vamos a instalar un programa y vamos a hacer unas configuraciones y vamos a ver que al clonar tiene que ser igualito entonces vamos a instalar una aplicación esto ya les he enseñado de instalar una aplicación aquí nos vamos a acceder a una carpeta compartida que está en mi máquina física vamos a instalar el Adobe Acrobat esto es un acceso a la máquina física a esa carpeta que ahorita he compartido Acrobat, aquí está entonces vamos a instalar esto seguramente aquí no tengo estoy instalando el Adobe Reader después mientras tanto voy a hasta no tengo instalado nada más que el driver del VirtualBox obviamente ustedes cuando instalen la máquina maestra tienen que poner todas las aplicaciones que los usuarios van a tener el Office, la Acrobat, todo todo lo que todos tienen que tener obviamente vas a tardar porque tienes que reiniciar instalar, reinicia, instalar, reinicia y te pide reiniciar siempre al final una vez que has terminado de instalar las aplicaciones una es reiniciada y esto recién va a instalar va a ser toda descompreso nomás está instalado bien eso y nos vamos a fijar configuraciones de las carpetas ya perdón esto sería aquí ok aquí solo tengo la unidad C si se fija estoy en la máquina virtual tengo unidad C de 19 GB ya entro aquí adentro aquí he tenido dos carpetas si se fija son estas vamos a crearnos una carpeta aquí por decir no sé prácticas cuando clonemos todo eso tiene que haber es un ejemplo me he creado un archivo una carpeta y un archivo en la unidad C y bueno esto está terminando de instalar después vamos a cambiar el fondo de la pantalla ya la imagen de fondo de pantalla ahorita con qué usuario estamos 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 con el usuario incos debe ser no entonces a ver con el usuario incos estamos ya incos entonces ese mismo usuario tiene que aparecer cuando esté clonado la máquina no entonces para cambiar fondo de pantalla a personalizar creo que es o sea hay tres cosas que tienes que hacer instalar las aplicaciones parchar las actualizaciones los drivers que tienes que instalar y todas las configuraciones que necesites por ejemplo aquí yo estoy configurando el fondo de escritorio pero parece ya ha finalizado esto ¿no? finalizado me dice que tengo que activar el Windows para poder personalizar ya no 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 me va a dejar cambiar aunque creo que por aquí se puede no 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 me está dejando a ver configuración de pantalla así se ha bloqueado todo porque no está activado seguramente aquí está vamos a poner un tema ¿ya? no sé pues flores le vamos a poner o mejor Windows 10 ya entonces hemos cambiado el tema ¿no? ya les he puesto un fondo o sea configuraciones del sistema operativo aplicaciones a instalar si entramos a la aplicación está instalado ya ¿no? listo entonces siempre recuerden eso cuando están instalando la máquina patrón tienen que hacer todo las aplicaciones las configuraciones los archivos que quieres copiar todo ok como los recomendables como última opción es de iniciar el equipo los reinicias y bueno y vas a arrancar ¿no? entonces estás seguro que ya está todo funcionando trabajando entonces ¿qué tienes que hacer? porque recuerda si te equivocas si te has olvidado algo tienes que volver a hacer todo de cero ¿ya? la aplicación que tienes que ejecutar al final cuando ya estás seguro que todo has terminado y has reiniciado tu sistema operativo tienes que entrar a la carpeta Windows System32 hay una carpeta que se llama Sysprep que viene ya con Windows 10 con Windows Windows 10 Windows 8 Windows 7 ya viene ¿ya? entonces ahí está les voy a poner la lupa que se vea mejor ok aquí estamos ¿no? estamos en la máquina virtual Windows System32 Sysprep y aquí hay un ejecutable que se llama Sysprep recuerden vuelvo a repetir esto es lo último que tienen que hacer si después de esto se han olvidado ni modo ya no pueden hacer porque si no tienen que volver a hacer todo de cero Sysprep lo ejecutan bien ahora aquí tienen estas opciones iniciar la configuración rápida iniciar modo de auditoría le vamos a poner el que está el OOB iniciar configuración eso quiere decir que cuando arranque va a iniciar una la parte inicial de configuración cuando instalas una aplicación lo tiqueas generalizar para que sea para cualquier equipo porque puede ser diferente el hardware pero igual tiene que funcionar la clonación y por último le dices que va a hacer cuando termine de hacer esto le vas a decir que vas a pagar ¿ya? ok porque ya no tienes que volver a arrancar el sistema cuando una vez que hayas hecho esto ejecutas esto va a tardar un poquito esto ya es medio tardó no ahí está no está limpiando verificando bueno va a tardar le voy a pausar un ratito ya está apagando entonces simplemente esperar eso ok entonces ahora físicamente ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué sigue en los pasos que les he dicho? físicamente el disco está ya listo de la máquina ¿no? no tenemos que arrancar el sistema operativo de ese disco no tenemos eso les he dicho no tienen que arrancar el sistema operativo que está en ese disco lo que tienen que hacer es a partir de ese disco clonar a otro ¿no? o crear una imagen para hacerlo más rápido para que ustedes hagan en el laboratorio van a tener otro disco les voy a explicar entonces nos vamos a la máquina esta es la máquina ¿no? la máquina patrón nos vamos a configuración está apagado ya le vamos a agregar el segundo disco nos vamos a almacenamiento es como físicamente le estuviéramos enchufando el segundo disco ¿no? pero aquí vamos a crear un disco aquí hay la opción en SATA uno que dice agregar disco duro aquí no sé si se ve vamos a hacerle el zoom aquí está ¿no? almacenamiento controlador SATA y aquí hay un icono más agregar disco duro agregar uno existente uno nuevo disco nuevo es como que compraras un disco digamos ¿no? o de otra máquina le sacas el disco ¿no? entonces BDI le ponemos siguiente reservado dinámicamente siguiente el otro ¿de qué tamaño es? 19 de 19 ¿verdad? seguro no eso era el disco ZEPPED le voy a cancelar esto y me voy a fijar a este va a decir de 50 GB pero seguramente está particionado solamente para 20 y el disco está sin particionar ¿no? entonces nos vamos a crear del mismo tamaño ¿ya? entonces disco nuevo dinámicamente y le vamos a poner otro nombre disco 2 ¿no? o disco clonado si quieres ya tamaño 50 entonces me dicen no se puede pero aquí puedes escribir el número directamente ¿no? para que sea cabalito 50 crear listo ya está el segundo disco ahí pero no es solo eso tengo que iniciar desde el CD Live ¿no? entonces me vengo aquí al esta es la bandeja del CD ¿no? entonces le voy a poner el CD de la Acronis me voy aquí y le digo bueno aquí ya tengo este Acronis 3Miles está en el laboratorio también esto el Acronis 3Miles 2016 ¿no? lo eliges eso y desde el CD vamos a bancar ¿no? ya está esto ahora nos nos aseguramos que cuando le pongamos configuración en sistema hay un orden de arranque ¿no? primero está el disquet bueno no nos interesa el disquet unidad óptica y después recién el disco duro ¿no ve? está bien porque si primero estuviera el disco duro va a arrancar el sistema operativo de la máquina maestra y eso no queremos queremos arrancar desde el CD entonces eso tenemos que asegurar si es una máquina física tienes que asegurar que así sea porque si arrancas desde el disco duro lo vas a asuminar entonces ¿está bien eso? y vamos a arrancar ya solo tenemos que aquí estar atentos a que no arranque del sistema operativo que esté instalado ¿no? con el CISPRE iniciamos y automáticamente arrancado con esto que es el CD-LINE Acronis True Image ¿ya? si queremos le podemos poner idioma otro idioma aquí tengo un problema con el con el mouse aquí ya bueno lo recomendable siempre es mejor manejar inglés pero sería mejor siempre acostumbrarse pero bueno le pueden poner español si quieren ¿ya? bien aquí hay un Start Windows no hagas esto yo no voy a asuminar ¿no? entonces nos vamos a esta primera opción Acronis True Image 2016 ¿ya? entonces elegimos esto y va a ejecutar el programa ¿no? listo entonces aquí ya tienes el programita bueno el menú en realidad ¿no? el menú bien lo que nos interesa aquí es ir si mal no recuerdo herramientas de utilidades sí herramientas de utilidades clonar disco aquí está ¿ya? clonar disco entonces nos vamos aquí clonar disco hay otras opciones aquí ¿no? crear copias de seguridad ¿no? recuperación registro pero bueno lo que nos interesa es clonar disco bien aquí hay un asistente quieres que sea de forma automática o manual le vamos a poner manual ¿ya? para especificar lo que queremos hacer siguiente dice seleccione el disco duro origen ¿cuál es el origen? el disco duro donde está instalado el Windows con todo lo que hemos preparado de la máquina patrón y si nos fijamos aquí abajo había tenido el de 19 que decían pero una una partición sin crear vacía de 30 espacio vacío mejor sin partición porque el otro no tiene nada seguramente ¿no? vamos a siguiente ¿a dónde quieres? selecciona el disco destino selecciono y si me fijo abajo no tiene nada ¿no? entonces yo me doy cuenta que ese es el disco nuevo que he colocado porque los dos son de 50 llegas ¿no va? bien eso no me tengo que equivocar siguiente uno es el origen el otro es el destino perdón creo que no le he puesto el siguiente aquí aquí hay un error con el mouse creo ok no me no me hace caso cuando hay una parte de la pantalla que no quiere hacerme caso le he puesto un poco a la izquierda siguiente ok elige el método de movimiento de datos desde el disco duro antiguo al nuevo tal como está el tamaño de las particiones no cambiará podríamos poner tal como está los datos en el disco duro antiguo se cooperan en su estado actual el tamaño de las particiones no cambiará podemos poner eso proporcional seguramente lo va a adecuar si son diferentes tamaños de disco lo va a ser proporcional lo podemos poner tal como está siguiente o si gustan incluso pueden ustedes cambiar le podemos poner manual para que especifiquemos cómo va a ser otra vez esto no está mal siguiente ok como quieres seleccione las particiones en el disco duro desde la lista a continuación esta partición es la que queremos modificar porque no quiero que porque mira aquí está haciendo que todo va a ocupar digamos y no quiero quiero que sea igualito 19 y el 6 le voy a poner siguiente antes después no es la idea así era antes bueno ahorita es así no tiene nada y después cómo va a ser el g va a ocupar todo pero no es lo que quiero no no es lo que quiero a ver creo que por aquí vamos a tener que cambiar esto continuar le vamos a poner este mouse no me deja hasta la mitad no más me deja ahora sí continuar bueno ya lo he puesto entonces bueno quería que sea igualito modificar pero la verdad es una opción ahí me he equivocado ya el que era de 20 gigas seguramente va a ser de 50 va a ocupar todo entonces está ya haciendo la la operación ya algún paso me he debido saltar bien esto va a tardar no sé pues aquí me dice 8 minutos ya pues si acaso van a pues si le sale el mismo problema a mí por ejemplo yo el mouse aquí adentro no puedo llevar más a la derecha no puedo si se fijan el puntero del mouse es este y el mouse que está en la máquina física está aquí pero cuando yo quiero hacer dentro de la máquina virtual aquí sí puedo al rato sí puedo estoy estoy en todo pero hasta cierto lugar no más me deja después ya no me deja es un error digamos como no es Windows lo que está corriendo es otra otra aplicación que es el True Image a veces no hay un buen entendimiento de la máquina virtual con la máquina física entonces el mouse un poco se raya entonces si tienen ese problema aquí lo que me funciona es que la ventana yo le pongo más a la izquierda y si llego a los botones ¿no? porque hasta cierto lugar de ahí se trancan si se fijan ya no puedo avanzar más digamos que me funcionaría solamente hasta aquí el mouse esta parte ya no me funciona entonces van a tener cuidado o van a ver ya por si les pasa lo mismo eso es porque es máquina virtual si fuera una máquina física no les va a pasar eso es porque un problema de compatibilidad del VirtualBox con esta aplicación nada más ya eso sería solo tienen que esperar ahora que termine tener un poco de paciencia bien entonces se ha apagado automáticamente porque le hemos puesto esa opción de apagar en el Acronis ahora ¿qué tenemos que hacer? ah bueno pues tenemos que retirar el disco que hemos puesto ¿no? entramos a la a la máquina y este tiene dos discos ¿no va? el disco clonado me lo tengo que sacar ¿no? clic derecho eliminar conexión no voy a eliminar el disco solo la conexión es como si estuviera retirando el disco de la máquina ¿no? listo ya está esto el Acronis lo voy a quitar de aquí para que no me moleste ok ya está entonces ese disco ya no está aquí en esta máquina el clonado ¿no ve? el nuevo que era que está clonado sigue siendo esta la máquina patrón yo puedo poner más discos ¿no? el tercero el cuarto el quinto de todas las máquinas e ir clonando ¿no? pero esto lo voy a dejar ahora me tengo el disco le tengo que llevar a la máquina ¿no va? entonces me voy a crear una máquina lo que sí es que tengo que acordarme el mismo tipo de máquina tiene que ser ¿no? ¿qué tipo de máquina es este? este es Windows 10 de 64 bits ¿no? entonces no puede ser uno diferente si no no te va a dar ¿no? igualito entonces voy a crear una máquina ¿ya? aquí le voy a poner clonado 7 perdón 10 es ¿no? clonado Win10 y le vamos a poner si ustedes hacen con Windows 7 es igual ¿sí? incluso puede ser más rápido con Windows 7 tal vez sea bueno que hagan la práctica que les toque hacer con Windows 7 lo que es más rápido Windows 10 lo mismo siguiente la memoria le vamos a poner igual como estaba el original siguiente le voy a poner no agregar un disco duro ¿ya? porque yo le voy a agregar ese otro ¿no? ¿verdad? no agregar un disco duro está a punto de crear ¿está seguro? sí sin disco una máquina sin disco ¿no? ¿por qué? porque le voy a le voy a poner ese disco el que he sacado del otro ¿no? ahora bueno ahora me voy donde están las máquinas ¿no? ¿cómo sabes dónde están las máquinas guardadas? lo ves aquí configuración por si acaso ¿no? por si no sabes dónde están avanzado creo que sí aquí está avanzado ahí te dice la ruta dónde está en el mío está en de virtuales y el nombre de la máquina ¿no? pero en el laboratorio puede estar en otro ¿no? entonces tienes que pegarte ¿no? entonces me voy a ir ahí para no equivocarme tengo que estar en la máquina así estoy estoy bien estoy en la máquina física entonces ¿dónde era? de virtuales era Windows 10 x64 ¿no? aquí aquí adentro y aquí está el disco disco clonado BDI no se ha borrado el disco si se fijan está con 9 GB más o menos este me lo voy a cortar porque para qué va a seguir aquí lo voy a cortar y le voy a llevar el nuevo que creo que está clonado 10 dice ¿no? y le voy a pegar aquí ¿no? porque va a ser su disco ¿no? ok ya está ya lo he puesto en lugar donde debe estar el disco y ahora a este disco le tengo que agregar ese otro ¿no? configuración clic derecho configuración almacenamiento ok SATA agregar disco lo mismo ¿no? pero le voy a poner disco existente ¿ya? clonado 10 es este ¿no? ¿verdad? ok me va a salir un error y es un error del VirtualBox ¿ya? y no sé qué cosa aquí te dice pero es porque ese disco ya hemos usado en otra máquina virtual por eso no me deja pero ¿cómo se soluciona eso? lo voy a poner cancelar les va a salir a ustedes también de seguro entonces nos vamos para arreglar ese error que es propio del VirtualBox si hacen ustedes una máquina física obviamente no van a tener ese error pero es algo del VirtualBox administración de medios virtuales pero administrador y ahí está si se fijan está en amarillo ¿por qué? porque ha sido movido yo lo he movido ¿no? ¿verdad? entonces simplemente tenemos que hacer clic derecho eliminar para que no aparezca como observado si se fijan está haciendo es referencia a la ruta anterior ¿no? ¿verdad? donde estaba antes eliminar le ponen entonces ya va a desaparecer del inventario de discos que hay ¿no? listo entonces cerramos y otra vez lo agregamos porque no ha agregado me ha salido error almacenamiento agregar disco existente disco clonado ahora ya no me ha salido el error ¿verdad? y ok listo entonces ahora si tengo que iniciar este ¿verdad? iniciar está con el disco clonado se van a fijar que va a iniciar un pequeño instalador un pequeño instalador donde va a reconocer dispositivos ¿no? eso hace ¿por qué? porque eso te funciona en cualquier máquina no necesariamente en el mismo hardware puede ser diferente hardware y tiene que reconocer ¿no? entonces va a tardar esto un poquito esta parte aquí te dice que está como instalando drivers no está reconociendo nuevo hardware ese tipo de cosas ¿no? entonces bien entonces al final te está pidiendo como si fuera una instalación nueva eliga tu país dice aquí debe haber Bolivia idioma teclado latinoamericano zona horaria ok ok le ponen ese siguiente ok acepto de la licencia es ¿no? comenzar rápidamente si si no me va a hacer hartas preguntas ¿ya? aquí va a decir estamos trabajando no sé qué me encanta y así nombre ¿quién va a usar la PC? así me está pidiendo que ponga un usuario ¿ya? aquí no hay manera de omitir bueno me está obligando le voy a poner un nombre de usuario no sé pues Juan ya pero los usuarios que estaban en la máquina clonada tienen que seguir habiendo ¿no? siguiente tem Bien, ya está Ya ha terminado Obviamente este es el usuario que he creado Vamos a entrar con el usuario Al cual hemos cambiado Hace rato El fondo de la pantalla Que es incos Cesar sesión Y vamos a entrar con el Otro usuario, con el incos Debía estar el fondo de pantalla que hemos cambiado Antes del sysprep El otro es incos Incos Está el mismo que hemos configurado Está la aplicación que hemos instalado Y nos fijamos las carpetas También que hemos Configurado Hay una carpeta Que hemos creado en la unidad C Y aquí está Prácticas Ahora si nos fijamos El disco Lo ha hecho de 50 GB La unidad C No ha dejado ese espacio vacío Eso es porque no le he puesto La opción de hacer Tal como está Le he puesto abajo en manual Y me he equivocado al personalizar Pero bueno Está clonado Salvo ese error Al hacer Entonces Eso sería Ya está clonado Entonces Lo mismo tendrían que repetir Para todas las máquinas ¿Sí?